Le decimos sí a mostrar esa pick-up sin el típico paisaje de fondo, porque tú decides a dónde la llevas. Sí, a mostrar lo increíble que se ve por dentro, sin tener que enseñar a una familia feliz, viajando cómoda y segura en sus cinco puestos. Nueva Chevrolet Colorado Z71, encuentra ese helado Chevrolet que le dice sí a todo.